Porque tú me dices claro sí y luego dices no, que prefieres seguir estando sola Yo no puedo estar sin ti, necesito tu amor, pero tú siempre cambias de palabra Tú me dices claro sí y luego dices no, que prefieres seguir estando sola Yo no puedo estar sin ti, necesito tu amor, pero tú siempre cambias de palabra Decide con quién quedas, rompe corazones, piénsalo muy bien, piénsalo muy bien Es que me lleva, es que me lleva junto al mar En cada beso de mis sueños, nunca quisiera despertar Y es que me lleva, es que me lleva a volar En esos cielos tan ricanos, no lo podía imaginar Y es que la quiero, es que mi mente siempre está Hace en mi pecho una hoguera Que no la puedo apagar No lo puedo estar sin ti, necesito tu amor Gracias por ver el video